El amor ronda la web. Hemos encontrado a la pareja... ...perfecta. ¿Derechos humanos y seguridad digital? ¡Ah! En este caso, creo que tenemos varias preguntas. Están escuchando La Pareja Perfecta, la miniserie de radio donde diferentes abogados de América Latina se preguntan por la relación entre derechos humanos y seguridad digital. Mi nombre es Amalia Toledo, trabajo como investigadora y coordinadora de proyectos de la Fundación Carisma en Colombia. Y en este episodio voy a charlar de por qué es importante la relación entre la seguridad digital y los derechos humanos. Bueno, ¿cuál es esa relación? ¿Qué tienen que ver esas dos cosas? Hoy, nuestra vida cotidiana está mediada por la tecnología. Y todo eso que hacemos a través de estos medios no es otra cosa que ejercer nuestros derechos humanos. Cuando nos comunicamos, buscamos información o hacemos alguna denuncia, entra en juego nuestra libertad de expresión. Cuando nos organizamos a través de redes, estamos ejerciendo nuestro derecho a la libre asociación. Las gestiones en línea que hacemos con el gobierno o con nuestro banco, lo hacemos esperando que se proteja nuestra privacidad y que nuestros datos personales no queden vulnerados. Y así podemos seguir nombrando diferentes acciones frente al derecho. Ahora bien, las acciones estatales y gubernamentales muchas veces se hacen en nombre de la seguridad nacional o para combatir el crimen o el terrorismo. Y a veces, esas medidas lo que hacen es impedir el ejercicio de nuestros derechos en Internet. Por ejemplo... Por ejemplo, medidas que prohíben el anonimato, la confidencialidad o el cifrado, o aquellas que le exigen a los privados retener metadatos de nuestras comunicaciones. También esas otras que crean sistemas de vigilancia masiva o con tecnología que puede ser abusada o convertirnos en sospechosos de facto. También piensen en otras acciones sobre bloqueo de contenidos, imposición de filtros o la criminalización de sistemas informáticos por la razón que se le ocurre al gobierno. Como ve, la seguridad digital está íntimamente relacionada con las personas, pues es la forma como los estados definen e implementan acciones que terminan regulando nuestros comportamientos en línea. Ok, pero según tú, ¿por qué es necesario pensar en las políticas públicas de un país desde la perspectiva de los derechos humanos? Pues, primero que todo, es necesario porque, como vimos, a través de Internet ejercemos nuestros derechos. Lo que es lo mismo a decir que las personas gozamos de derechos tanto en el mundo analógico como en el virtual. Pero también hay otra realidad, y es que el ciberespacio es un campo de tensión donde confluyen una multiplicidad de acciones. Y esas acciones muchas veces atentan contra nuestros derechos humanos. Piénsese en la censura, en el control y manipulación de contenidos, en el retiro de contenidos en línea sin un debido proceso, en la filtración de datos personales, en las prácticas de los operadores de servicio de limitar la calidad del acceso para dar preferencia a ciertas aplicaciones, en la aplicación radical de la legislación de propiedad intelectual, en el espionaje, en el cibercrimen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto confirma la necesidad de abordar el tema de la seguridad digital desde un enfoque de derechos humanos. Si nosotros no participamos de los procesos nacionales de formulación de políticas o de estrategias en seguridad digital, ni hacemos veduría de su implementación, es posible que algún día nos estén vendiendo gato por liebre. Finalmente, ¿es posible cambiar algo? O sea, ¿vale la pena participar en políticas públicas? Sí, es posible. A través de nuestra participación en estos procesos, podemos alentar a nuestros gobiernos a mejorar los marcos legales sobre actividades de vigilancia. Podemos recordarle a los estados cuando recurran al objetivo legítimo de la seguridad nacional como una razón para intervenir las comunicaciones digitales que ya existen principios adoptados por las Naciones Unidas, como los principios de Siracusa, que dicen que la seguridad nacional puede invocarse, sí, pero cuando se use para proteger la existencia de la nación o su integridad territorial o la independencia política frente al uso de la fuerza o la amenaza de fuerza, pero no cuando se quiere utilizar para imponer limitaciones con el fin de prevenir amenazas que son meramente locales o con un pretexto para imponer limitaciones pagas o arbitrarias. Participar en estos procesos también puede servir para mostrar buenas prácticas o aprendizajes de lo que ha funcionado o no en la implementación de planes nacionales de seguridad digital en el pasado o en otras fronteras, y para que a través de estos planes se creen iniciativas o canales gubernamentales de comunicación donde nosotros, simples mortales, ciudadanos interesados en la seguridad digital, podamos reportar vulnerabilidades en los sistemas informáticos de los estados, de esos que utilizamos constantemente para hacer gestiones oficiales con el estado. En todo caso, los estados ya tienen la obligación de protegernos, ¿no? Es cierto, sí, que los estados tienen obligaciones negativas y positivas para con los derechos humanos. Tienen que protegerlas, tienen que respetarlos, tienen que defenderlos. Lo sabemos. Pero también sabemos que hay que usualmente ayudarlos para recordarles esas obligaciones, esas responsabilidades. Y en esta materia de la seguridad digital es aún más necesaria, de lo contrario, se van a enfocar con una mirada técnica y lo que queremos es que recuerden que las personas estamos en el centro de la seguridad digital. Las ideas que escucharon en este episodio hacen parte de la serie de investigaciones Análisis de Políticas sobre Ciberseguridad y Derechos Humanos en América Latina que desarrollan las organizaciones PEDIC de Paraguay, la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina y la Fundación Carisma de Colombia, con el apoyo y la financiación de Privacy International y Ford Foundation. En la investigación, Amalia Toledo, Mari Carmen Sequera y Leandro Uchiferri. En la producción sonora, Laura Rojas Aponte. La miniserie radial La Pareja Perfecta está disponible bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0. Eso quiere decir que ustedes pueden remezclar, retocar y crear a partir de esta obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. Gracias. Gracias.